Explosión TV presenta un especial dedicado a todos los Fiebrus, amantes de los autos y la aceleración. Aquí está el especial que tú estabas esperando, Fiebre Explosiva. Tiene unos pales, pero se suenan y por los dolores cabezas, una panada de mese. Se la pegó y ella quiere vengarse, ella se vengó y sola quiere quedarse, ella tiene par de pretendientes y se hizo la narga y también los dientes. El novio se la pegó y ella quiere vengarse, ella se vengó y sola quiere quedarse, ella tiene par de pretendientes y se hizo la narga y también los dientes. Hoy nos vamos a ver y yo me siento hoti, se viste de Gucci, de Giuseppe Zanotti, entera de negro, parece una goti, tenemos el control como lo tenía John Gotti. Lo hicimos anoche, lo hicimos antiel, el perfume dolce, la gafa cartiel, después de la disco nos vamos para el motel, ella bebe champaña, lo bebe con tel. Bueno, mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, Fiebre Explosiva, para todos esos amantes de los autos y la aceleración. Saludos, Yecha. Saludos, Josué, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien, aquí en el octavo auto show a fuego desde el balneario de Añasco. Hace un día espectacular, sabemos que vamos a disfrutar de los modelos clásicos, modernos que tenemos aquí en el día de hoy. Esto está definitivamente a fuego. Eso es así, ya te vimos por ahí dando vueltas, mirando, tomándote fotos, así que vamos a estar disfrutando. Así que mi gente, vamos a comenzar este programa. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Fiebre Explosiva. Cuando busques un café de primera, 787-892-7915. Plazas Café en Plaza Valle Verde, San Germán, es tu opción. El mejor trato, los mejores sándwiches, wraps, picadera y siempre con combos en especial. Plazas Café, no importa cuán grande sea tu hombre, en Plazas Café te resolvemos. Visítanos en Plaza Valle Verde, frente a la Interamericana, en San Germán, 787-892-7915. Llevamos más de 30 años ajustándonos al estilo de vida de la familia puertorriqueña. Renta Center Mayagüez, gran variedad de productos de las mejores marcas. Muebles, enseres, electrónicos, computadoras y más. Adquiere el tuyo sin necesidad de crédito. Opciones de pago económicas y flexibles. Ah, y la entrega gratis. Renta Center Mayagüez, visítanos en la carretera número 2, University Plaza en Mayagüez, 265-5255. Bienvenidos a Junior MasterCard, ofrecemos corte para niños y caballeros, cejas y barbas. Estamos ubicados en la carretera número 2, kilómetro 162, Olmiguero. Los esperamos. Bienvenidos mi gente a Ford LED Emotion, 4R LED Emotion aquí en Mayagüez. Bienvenidos a 4R LED Emotion. Si quieres su accesorio favorito, aquí lo tenemos. Aquí contamos con una gran variedad de accesorios y luces para todo vehículo. Si quieres luces LED de calidad, aquí las vendemos. Contamos con aro desde tamaño 15 hasta 26. Contamos con front-leave, con guía racing. Tenemos butacas racing, barra LED, foco, parillas TRD, tuerca racing, sticker gel, náutica, Nike, costa. Así que visítenos que estamos aquí a su orden. Recuerden que estamos ubicados en la calle Ramón Emeterio Betance, en Mayagüez. Nos vemos en Explosión TV. Cuando busques servicio de limpieza de inyectores, venta de aros, gomas, instalación, Revolution Speed, piezas y accesorios racing, con marcas reconocidas como Motul, MSD, ACT, Magnaflow y más. En Revolution Speed, hacemos envíos de mercancía a Puerto Rico y Estados Unidos. Visítanos en la calle Matienzo Cintrón número 15 en Yauco. 787856-0715-787646-2489. Revolution Speed. Estamos en Slim Down Your Body. Bueno chicas, básicamente este es uno de los procesos cuando usted pasa por esta cepidora en su tratamiento corporal. Y recuerden, estamos localizados en el Shopping Center que se encuentra en Vallehermoso Arriba, en la calle Tilo, al final. Eso es cerca del Mayagüez Mall. Y para citas, el número de teléfono es facilito. 787-642-4844. 787-642-4844. En el Área Oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jiré Autocool. Reparación e instalación de aire acondicionado para autos. El mejor servicio, garantía. Jiré Autocool, carretera 100, kilómetro 8.0 en Cabo Rojo, cerca de la farmacia Walgreens. Jiré Autocool, enfriando a Puerto Rico. Mis amigos, y continuamos desde el octavo auto show a fuego, desde el pueblo de Añasco, en fiebre explosiva. Hoy nos encontramos aquí con un amigo que nos va a identificar su nombre y nos va a identificar esta hermosa pieza que tenemos aquí, un dragster. Buen día, saludos. Buen día, buen día. Mi nombre es mío, Ervin Santos. Santos, ¿de dónde tú eres? De Mayagüez. Ok, vamos a hablar referente a este dragster que tienes aquí. Esta fiebre la llevas hace tiempo, ¿verdad? Sí, la llevo desde el 70 para acá. Ok, háblanos de este dragster. Ok, este dragster empezamos a construirlo como para el 97. El primer dueño pues no lo pudo terminar, entonces yo, éramos dos y yo continué y me quedé con el dragster y yo no lo pude terminar hasta ahora. En este caso, ahora mismo está en prueba para poderlo coger. Para poderlo coger, ok. ¿Ha sido el único que ha bregado con él entonces? El único. Desde cajocería, estamos viendo sistema de freno, sistema montado de goma, dragster. Háblanos de este poderoso motor que tienes ahí. Bueno, este motor es un motor chévere, el 454. Todavía no tenemos las pulgadas cúbicas establecidas. Cuando prendamos y podamos coger el carro, entonces chequeamos a ver cuántos caballos tiene ya para coger. Ok, además de estar trabajando en el motor o jalatería, ¿cuánto tiempo has llevado para bregar con este dragster como tal? Para poderlo coger en la pista, que eso es lo próximo que estás esperando hacer. Bueno, llevo alrededor de que como 4 o 5 años bregando en él, porque tengo un trabajo celular. Y pues ya pronto va a poder probarlo y a ver qué tiempo vamos a hacer. Ok, este... Esperamos verte pronto coger en la pista, eso Dios permite. Más o menos cuánto tiempo estimas en tardar en trabajarlos para hacer esa prueba? Bueno, el tiempo no exactamente, porque me faltan muchas piezas y tengo que mandarlas a buscarla afuera. Tan pronto me lleguen todas esas piezas, pues armar y coger. Ah, pues exactamente, pues nada, estamos aquí a la orden en fiebre explosiva para todos ustedes desde el octavo auto show a fuego en Añasco, así que continuamos. Bienvenidos a Renta Center Sangreman. Nosotros tenemos desde televisores de 43 pulgadas hasta 75, juegos de sala, de cuartos, neveras, estufas, lavadoras, secadoras, bueno, en fin, hasta celulares. Con todo lo que necesitas para tu hogar. Renta Center es una malería de alquiler con opción a compra. La opción a compra yo te la doy de dos maneras. Número uno, te puedo dar, ¿verdad?, un contrato a término completo o la promoción que tenemos, que es la de los seis meses, igual al precio en efectivo. Ven, visítanos. Antigua Calle Luna, 158, aquí en San Germán. Farmacia La Candelaria, al costado de la Catedral en Mayagüez, ofreciéndote el mejor servicio y los medicamentos que tú necesitas. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, en Farmacia La Candelaria. Productos over the counter, damos servicio de delivery a los pacientes que no pueden llegar a las farmacias. Ahora, para la temporada de huracanes, pues tenemos artículos de primera necesidad. Además, en Farmacia La Candelaria, gran variedad de dulces, perfumería, medicamentos sin receta y mucho más. Farmacia La Candelaria, Ramos Antonini, 68 Este, Mayagüez. Hacemos entregas al hogar en el área de Mayagüez, 832-3284. Cuando se trata de nuestra salud, yo confío en las manos expertas de la clínica del doctor Amaury Rodríguez en Samara Grande, ofreciendo visitas al hogar. Hola, soy el doctor Amaury Rodríguez. Estoy ubicado en la calle Luis Muñoz Rivera, número 36, en Samara Grande. Clínica del doctor Amaury Rodríguez. Comunícate. El teléfono es el 787-804-1046. Los horarios de martes a viernes, de 8 a 3. Hacemos visitas al hogar, aceptamos planes privados, aceptamos Advantage. Y pacientes que no tengan plan, también lo vemos con mucho gusto. Bienvenida a Zacarielis Bijoux Boutique. Contamos con una gran variedad de ropa talla regular y ropa talla plus. También contamos con una variedad de calzado fabricado en Brasil. Desde calzado casual, semiformal y formal. También contamos con una variedad de accesorios, tanto joyería hecha a mano, joyería turca y joyería en rhinestone para ocasiones formales. También contamos con una línea de cuidado de la piel, Jaffra Cosmetics, que cuenta con una gran variedad, tanto de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado para el cuerpo, perfumería y cuidado de cutis. Contamos con un sistema de puntos en el cual acumulas descuentos para tus próximas compras. Carielis Bijoux está localizado en Mayagüez, calle Carrado, número 125, local 2, al costado de Atrevida Fitness y Panadería El Sultán. Nos puedes conseguir en las redes sociales por Carielis Bijoux BTQ, por Facebook Carielis Bijoux Liz Marie González. Es nuestro perfil. Y también nos puedes conseguir por Instagram por Carielis Bijoux BTQ. Bienvenidos a The Team Shop. Si estás buscando tintes, rotulación, car wrappings, stickers, stickers en gel, detailing y otra gran variedad de servicios que tenemos, visítanos. O contáctanos a los teléfonos 787-449-1726 o al 826-3600. Busca también nuestras páginas sociales en Facebook y en Instagram por The Team Shop PR. Y nos encontramos aquí desde el octavo auto show a fuego en el municipio de Añasco y me encuentro con José. ¿Cómo estás José? Muy bien, encantado de que hayan venido a este auto show a fuego. Estamos aquí desde el auto show, esto está encendido, la música está bastante fuerte como pueden escuchar, pero aquí vamos a hablar de esta máquina tan hermosa que tiene José aquí, cuéntanos. Eso es un Camaro del 2013, el mismo fue el que salió en la película número 3 de Transformers. Es un vehículo totalmente modificado, virtualmente es una corbeta encima de un chasis de Camaro. Ok, ¿y cuánto hace que tú tienes esta preciosura José? Yo lo tengo desde nuevo, desde 2013. O sea, lo entrenaste. Sí, nuevecito y lo he tratado de proteger para los auto show y como pueden ver está nuevo, nuevo. Ese es mi bebé. Ese es tu Bombo Bean. Sí, mi Bombo Bean. Está precioso, está excelente y vemos que también tienes una colección de carritos a escala. Sí, todo lo que aparece de él, los compañeros míos, hasta mi nieto me trae, todo lo que consiguen me lo traen y pues yo lo traigo, lo traigo al auto show porque los nenes se quieren retratar. Esto ha sido tremendo, se sientan ahí, se creen que de verdad está Bombo Bean ahí. Claro que sí, pues sabemos que desde la película Transformers esto ha sido un boom y tú tienes ahí al Bombo Bean, se lo traes en vivo y a todo color, ¿quién no se va a querer retratar? Sí, de ese vehículo hicieron 250 y él es el número 17. Ok, pues está precioso que Dios te lo deje gozar y continuamos aquí desde Fiebre Explosiva. Esto es De Punta en Blanco Boutique. Gran variedad en ropa casual, trajes formales, accesorios y calzado. De Punta en Blanco Boutique, carretera número 2, kilómetro 124.5 en Aguadilla, 787-221-3791. Saludos Angie, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú, José? Todo bien, todo bien, mira, estoy buscando a alguien y no lo encuentro. Ay, ¿él no está en el otro lado? No, no lo vi. Ay, es que él me tiene bien preocupada. ¿Qué pasó? Es que él llega a noviembre y se pone histérico, de verdad. Se pone como loco. Pero yo sabía que él era loquito, pero no al extremo. Alison Méndez de Taino Topal. Y estos son los especiales desde el 11 de noviembre hasta fin de mes. Cuatro cuartos de aceite móvil y filtro por $13.99. Cinco cuartos de aceite total y filtro por $28.99. Sacató de galón a $4.50. Y sacató de paila a $22.00. Y el día del Black Friday y sábado del Black Friday, 28 y 29 de noviembre, toda la tienda tendrá un 50% de descuento, exceptuando los generadores, los spares, las baterías, los aceites y los aros. ¿Por qué? Porque la batería National Platinum y la Interstate Serie 42 van a estar en... ¡35 dólares! Entregando el Cobal un año de garantía. Taino Autopal. Tu Autopal de confianza y calidad. Cádiz Balboa número 53, Mayagüez, Puerto Rico. Y Daguey número 58, Añasco. Teléfono 826-2410 y 265-6908. ¡Espero verte! Saludos público explosivo. Hoy nos encontramos desde Rent-A-Center en Cabo Rojo. Nosotros somos una muelería de alquiler con opción a compra. No verificamos crédito y la entrega es gratis. Quiero hacerte saber también que nosotros tenemos varias formas de las cuales usted puede pagar. Usted puede pasar por la tienda, hacer su pago, puede pagar por internet, bajando la aplicación de Rent-A-Center. Nosotros estamos ubicados aquí en la carretera 100, en el Shopping Center. Nuestro teléfono es el 787-255-1100. Lo que necesitas para tu cocina de una forma saludable, lo encuentras en San Germán, en la Plaza del Jíbaro número 11. Venta de frutas y verduras, árboles frutales, plantas ornamentales, medicinales, jugos naturales y más. Plaza del Jíbaro número 11, apoyando a los agricultores puertorriqueños. Búscanos en la Plaza del Mercado en San Germán o en Facebook por Plaza del Jíbaro número 11. Y continuamos aquí con Fiebre Explosiva desde el octavo auto show a fuego aquí en Añasco que se está haciendo. Hoy le voy a presentar a mi amigo Guardemar. Guardemar. Hablar un poquito sobre el vehículo Nova que él tiene aquí exhibiendo en Añasco. Hablar un poquito, Guardemar. Sí, bueno, buenos días a todos. Esto es un Novita del 77, pertenece a mi mamá, tiene 90 años, la tengo en mi casa, gracias a Dios. Y se lo estoy restaurando poco a poco, ya está todo funcionándole. Seis cilindros original, tapicería, pintura, de motor y transmisión está al día. ¿De qué año es? 77, un Nova del 77. 77, automático está al día. Automático, automático, original, todo original. Mira qué bien. También me dicen, Guardemar, que estás haciendo eventos en distintas áreas. Sí, yo soy el organizador del Saturday Night Feeble Auto Show. Eso se celebra en Cabo Rojo el tercer sábado de mes. Gracias a la oficina de turismo, a nuestro alcalde, Roberto Bobo y Jamires, y a todo el grupo de Fiebre All School, Fiebre Vieja. Hacemos un compartir el tercer sábado de mes. Desde las seis y media de la tarde, hasta las once, las doce de la noche, tenemos todas las facilidades del casco urbano, todas las calles. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ahí vas a encontrar carros de todos, nuevos, viejos, clásicos, modificados, inventos. No, igual de mal. Recuerda, ¿cuándo son esos eventos? Es el tercer sábado de mes, tercer sábado de mes, de seis a seis y media en la Plaza de Cabo Rojo. Aparte de todo, este próximo sábado 16, tengo un desfile. Va a ser el primer desfile de autos antiguos que se va a formar en el pueblo de Cabo Rojo. Bueno, vamos a estar reuniendo a las cuatro de la tarde en la carretera 100, cerca de la cooperativa, y a las seis y media en punto arranco con los que tenga para el pueblo. Tipo Kissimmee Old Town, un desfile en orden, principalmente en orden. ¿Qué hace, mi gente? No se lo pueden perder, que así continuamos aquí con más en Fiebre Explosiva. Ahora, Plazas Café cuenta con Carry Out. Llama, ordena, recoge. 892-7915. El rap que tanto te gusta, las alitas, el sándwich de tu predilección. Llama, ordena, recoge en Plazas Café. Visítanos en Plaza Valle Verde, frente a la Interamericana en San Germán. 892-7915. Ahora, Plazas Café cuenta con Carry Out. 892-7915. Bienvenido, mi gente, a Ford LED Emotion, 4R LED Emotion, aquí en Mayagüez. Bienvenido a 4R LED Emotion. Si quieres su asesorio favorito, aquí lo tenemos. Aquí contamos con una gran variedad de asesorios y luces para todo vehículo. Si quieres luces LED de calidad, aquí las vendemos. Contamos con aros desde tamaño 15 hasta 26. Contamos con front-leaf, con guía racing. Tenemos butacas racing, barra LED, foco, parillas TRD, tuerca racing, sticker gel, náutica, Nike, costa. Así que visítenos que estamos aquí a su orden. Recuerden que estamos ubicados en la calle Ramón Emeterio Betance, en Mayagüez. Nos vemos en explosión TV. Saludos, mi nombre es Josué Hernández, propietario de Tinshop. Estamos hoy aquí en Fiebre Explosiva. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el Paint Protection. Es una lámina clear que se le pone encima a la pintura de los autos para proteger la pintura. En este caso vamos a estar trabajando unas piezas que son para hacer el retrovisor del vehículo. Este retrovisor tiene una complejidad de curvas que es un poco imposible hacerlo en una sola pieza. Estas piezas vienen precortadas y el patrón ya tiene una forma específica para coger la pieza. Vamos a proceder a lo que es el proceso de instalación del retrovisor de este Ferrari 488. Una vez esta pieza esté completamente instalada, literalmente va a quedar invisible al ojo. Va a parecer que no tiene nada y está cubriendo la totalidad de la pintura del auto. Sobre cantacitos de las piedras en el camino. Este material es self-healing. Tiene una capacidad de arreglarse solo. Que si él coge un guayazo, una rayadura o algo, el mismo material con el caliente del sol se regenera y se arregla. Esto lo ayuda a no perder su brillo. Y tiene una durabilidad de aproximadamente 10 años. Este material viene precortado. Viene precortado por el modelo específico del auto. Se pone el modelo del auto. Vienen piezas como bonete, guardalodos, bombers completos, retrovisores. Hay opciones en algunos vehículos del carro completo. Generalmente se le hace a carro nuevo para proteger la pintura. Ahora ya tenemos la pieza relativamente en la parte más plana fijada. Está relativamente ya casi seca. Vamos a entonces aplicar un poco de calor en los filos para secarle la humedad que tenga. Para que el material entonces completamente pueda sellar. No estoy tratando de calentar en realidad el material. Lo que estoy tratando es de secar la humedad que le quede a la pieza. Se pudiera esperar que seque solo y proseguir en otra pieza. En este caso pues estamos ayudando con el hip don a eliminar la humedad que queda para poder sellar la pieza. Entonces ahí ya tú ves que el terminado queda completamente seamless. No, tú no notas que hay un material puesto encima de la pintura. Ya que la pieza está terminada o por lo menos esta porción de arriba está terminada. Siempre es bueno dejarle que seque bien. Yo recomiendo después que esté instalado el carro dejarlo en el taller por lo menos 24 horas en lo que las piezas secan bien. Y poder corregir cualquier detallito, esquinita que todavía no haya secado bien y cogerle cualquier detalle. A ver la pieza está bien seca. Él queda completamente seamless. Entonces tú no notas que hay una pieza ahí protegiendo la pintura. Ahora vamos a proceder a hacer otra pieza. Como dijimos al principio pues no... Él tiene muchas curvas y es literalmente imposible hacerlo en una sola pieza. El patrón viene ya con estos pedazos diseñados. Vamos a seguir trabajando esta pieza. En un ratito pues le vamos a presentar pues el producto terminado. Cuando se trata de nuestra salud, yo confío en las manos expertas de la clínica del doctor Amaury Rodríguez en Samara Grande. Hola, soy el doctor Amaury Rodríguez. Estoy ubicado en la calle Luis Muñoz Rivera número 26 en Samara Grande. Clínica del doctor Amaury Rodríguez. Comunícate. El teléfono es el 787-804-1046. Los horarios de martes a viernes de 8 a 3. Hacemos visitas al hogar, aceptamos planes privados, aceptamos Advantage y pacientes que no tengan plan también lo vemos con mucho gusto. Bienvenidos a Renta Center San Germán. Nosotros tenemos desde televisores de 43 pulgadas hasta 75, juegos de sala, de cuarto, neveras, estufas, lavadoras, secadoras, bueno, en fin, hasta celulares. Con todo lo que necesitas para tu hogar. Renta Center es una malería de alquiler con opción a compra. La opción a compra yo te la doy de dos maneras. Número uno, te puedo dar un contrato a término completo o la promoción que tenemos, que es la de los seis meses, y guarda el precio en efectivo. Ven, visítenos. Antigua Calle Luna, 158, aquí en San Germán. Ahora sí, ya esta pieza está relativamente terminada. Le colocamos, en realidad, cuenta de cinco piezas. Tiene el cap arriba, tiene este pedazo en otra pieza, esta franja es otro pedazo, esta parte de atrás aquí también está en otro pedazo, y la pieza de abajo es otro pedazo. Ya está completamente protegido, si lo pueden ver, no se nota que tiene una lámina encima, y está protegido de cualquier piedrita, cualquier chip en la carretera que le pueda volar la pintura. Ahora, vamos a trabajar el área inferior del bumper delantero. Ya la pieza de arriba está montada, solamente falta esta pieza. Ya pusimos el patrón encima de la pieza y vamos a comenzar a lo que es sacarle el agua y llevarlo a su sitio. Siempre tratamos de buscar puntos, como esquina, donde tú puedas fijar la pieza para que entonces ella caiga. Como ya viene precortada, tú fijas la esquina y entonces ya le das una posición y entonces pega lo que son las partes planas y ella debe caer en su sitio. Con esto terminamos lo que sería entonces el bumper delantero, es la última pieza que faltaba por forrar. Ya este carro está protegido en lo que es el bonete, foco, bumper, guardalodos y retrovisores, contra cualquier piedrita en la carretera, asegurando que su pintura de fábrica continúe intacta. Este material tiene 10 años de garantía, en este caso usamos Expel Ultimate, somos dealers de Expel, estamos certificados para la instalación. Estos materiales vienen precortados para cualquier vehículo, no duden en comunicarse con nosotros, nos da la información de su vehículo y nosotros gustosamente le podemos hacer una cotización libre de costos. Estamos en Añasco, The Team Shop, estamos en la carretera 402, kilómetro 4.5, nuestros teléfonos son el 787-449-1726 y el 787-826-3600. Búscanos en Facebook también como The Team Shop PR, Facebook e Instagram. Dale like a nuestra página y síguenos para que vean nuestros trabajos. Y ahora seguimos en Fiebre Explosiva. Cuando busques servicio de limpieza de inyectores, venta de aros, gomas, instalación, Revolution Speed, piezas y accesorios racing con marcas reconocidas como Motul, MSD, ACT, Magnaflow y más. En Revolution Speed hacemos envíos de mercancía a Puerto Rico y Estados Unidos. Visítanos en la calle Matienzo Cintrón número 15 en Yauco, 787-856-0715, 787-646-2489. Revolution Speed. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en la entrevista explosiva. Me encuentro nada más y nada menos que con Kiko Cover. Saludos, hermano. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Aquí viendo nuestro spot a nuestra espalda, hoy pasándola de show. El hombre aquí nos va a estar contando un poquito en su faceta de trabajar los covers para los autos. Cuéntame, hermanito. Sí, buenas y bienvenido. Hoy estamos desde La Palguera, mi casa, como uno dice. Pues nada, aquí estamos para enseñarle la Velocity y hablar sobre los trabajos, sobre los covers, tapizados, motoras y todo en relación al tapizado. ¿En qué te especializas? Ok, hacemos cover de carro desde básico, elaborado, auto show, como usted lo desee. Trabajamos botes, motoras y esquí, botes. A su propio estilo, la idea que tenga el cliente, la persona que nos esté viendo o el Fiebru que nos esté viendo. Viene donde tú la desarrollas y la colocas en el auto. Sí, tenemos... Colores, estilos, todo. Exacto, tenemos diferentes estilos, diferentes precios, diferente de lo que el cliente en siquiera. Un trabajo básico, un trabajo elaborado, hasta auto show y hasta alta gama de lo que usted desee. Tú, yo me imagino que cuando viene alguien con una idea, tú le presentas quizás fotos de trabajos tuyos, le presentas algún catálogo o alguna sugerencia. Mira, este color combina con este, este estilo combina con tu auto. Sí, se le habla al cliente, se le da una información, el cliente nos da la información, también vemos su auto, la manera de ser del cliente es bien importante referente con su auto, motora o bote. Eso habla mucho y cómo podemos llevar ese trabajo a realizar, sobre todo sobre su vehículo o sobre lo que él desee. Si quieren saber más información de ti, ¿estás en las redes sociales? Sí, estoy en las redes sociales, en mi fanpage como Kiko Covers, al 787-319-6081. Todo aquel que quiera un estilo, quiera comunicarse, quiera que tú le cotices, ese es el número de teléfono. Ese es el número de teléfono. ¿Lo puedes repetir nuevamente? Sí, estamos en La Parguera, el número de teléfono es 787-319-6081. Mi gente, y en las redes sociales como Kiko Covers, así que si usted quiere pimpear ese auto de suyo, este es el caballero. Kiko. Muchas gracias. Agradecido contigo. Bien, saludo. Mi gente, seguimos en Explosión TV. Lo que necesitas para tu cocina de una forma saludable, lo encuentras en San Germán, en la Plaza del Jíbaro número 11. Venta de frutas y verduras, árboles frutales, plantas ornamentales, medicinales, jugos naturales y más. Plaza del Jíbaro número 11, apoyando a los agricultores puertorriqueños. Búscanos en la Plaza del Mercado en San Germán o en Facebook por Plaza del Jíbaro número 11. Bienvenida a Zacarielis Bijoux Boutique. Contamos con una gran variedad de ropa talla regular y ropa talla plus. También contamos con una variedad de calzado fabricado en Brasil, desde calzado casual, semiformal y formal. También contamos con una variedad de accesorios, tanto joyería hecha a mano, joyería turca y joyería en rhinestone para ocasiones formales. También contamos con una línea de cuidado de la piel, Jaffra Cosmetic, que cuenta con una gran variedad tanto de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado para el cuerpo, perfumería y cuidado de cutis. Contamos con un sistema de puntos en el cual acumulas descuentos para tus próximas compras. Carielis Bijoux está localizado en Mayagüez, calle Carrao número 125, local 2, al costado de Atrevida Fitness y Panadería del Sultán. Nos puedes conseguir en las redes sociales por Carielis Bijoux BTQ, por Facebook Carielis Bijoux Liz Marie González. Es nuestro perfil y también nos puedes conseguir por Instagram por Carielis Bijoux BTQ. Saludos público explosivo, hoy nos encontramos desde Rent a Center en Cabo Rojo. Nosotros somos una muelería de alquiler con opción a compra, no verificamos crédito y la entrega es gratis. Quiero hacerte saber también que nosotros tenemos varias formas de las cuales usted puede pagar. Usted puede pasar por la tienda, hacer su pago, puede pagar por internet, bajando la aplicación de Rent a Center. Nosotros estamos ubicados aquí en la carretera 100, en el Shopping Center. Nuestro teléfono es el 787-255-1100. Bueno amigos, aquí nos encontramos en el octavo auto show a fuego y nos encontramos con mi amigo Joseph, que es el propietario del Fefi. Cuéntanos un poquito de este carrito Racing. Pues eso es un DASU 1971. Con ese auto empezamos en la pista de Añasco, en Isabela. ¿Has estado en varias? En varias pistas, en Añasco, Isabela, Arecibo y Salinas. Nosotros pues empezamos corriendo con ese carro de calle Nitroso. Llegamos a correr hasta 11.00 y 19.00 con él en Salinas. Y nuestra expectativa era seguir corriendo duro. Y de ahí poquito a poco fuimos haciéndole cambios. Ahora mismo pues nuestra meta es correr en los ocho por lo menos. Y le hicimos varios cambios. Ahora mismo lo hicimos turbo. Estamos haciéndole unas modificaciones, unos cantitos buenos que le montamos. A ver si con el favor de Dios llegamos a correr hasta allá abajo. Y cuéntame un poquito de las piezas que has tenido que utilizar para convertirlo en Racing. Bueno, ahora mismo lo hicimos programable. Le montamos una buena tapa de bloque que se llama una tapa de bloque billet. Una tapa que aguanta buenas fuerzas y caballos. Que es por lo menos lo más débil de ellos. Podríamos conseguir una buena tapa y tiene una transmisión muy buena. Que debemos correr de verdad entre los buenos. Bueno, gracias Joseph. Y seguimos aquí en Fiebre Explosiva. Saludos Angie, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú Joseph? Todo bien, todo bien. Mira, estoy buscando a Ali y no lo encuentro. Ay, ¿él no está en el otro lado? No, no lo vi. Ay, es que él me tiene bien preocupada. ¿Qué pasó? Es que él llega a noviembre y se pone histérico, de verdad. Se pone como loco. Pero yo sabía que él era loquito, pero no al extremo. Alisson Méndez de Tajino Autopal. Y estos son los especiales desde el 11 de noviembre hasta fin de mes. Cuatro cuartos de aceite móvil y filtro por $13.99. Cinco cuartos de aceite total y filtro por $28.99. Se acató de galón a cuatro y medio. Y se acató de paila a $22.00. Y el día del Black Friday y sábado del Black Friday, 28 y 29 de noviembre, toda la tienda tendrá un 50% de descuento, exceptuando los generadores, los spares, las baterías, los aceites y los aros. ¿Por qué? Porque la batería National Platinum y la Interstate Serie 42 van a estar en... ¡35 dólares! Entregando el Cobal un año de garantía. Tajino Autopal. Tu Autopal de confianza y calidad. Calle Balboa, número 53, Mayagüez, Puerto Rico. Y Daguey, número 58, Añasco. Teléfono 826-2410 y 265-6908. ¡Espero verte! Farmacia La Candelaria, al costado de la Catedral en Mayagüez, ofreciéndote el mejor servicio y los medicamentos que tú necesitas. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, en Farmacia La Candelaria. Productos over the counter, damos servicio de delivery a los pacientes que no pueden llegar a las farmacias. Ahora, para la temporada de huracanes, pues tenemos artículos de primera necesidad. Además, en Farmacia La Candelaria. Gran variedad de dulces, perfumería, medicamentos sin receta y mucho más. Farmacia La Candelaria. Ramos Antoni, 68 Este, Mayagüez. Hacemos entregas al hogar en el área de Mayagüez. 832-3284. Buenas amigos de Fiebre Explosiva. Nos encontramos con Ángel y esta leyenda del mundo automovilístico. Su Mazda RX3 del 1974. Ángel, háblame un poco de este Mazda. Pues este Mazda lleva conmigo hace 13 años. Fue gestadorado completamente. Tiene un motor 13B 91. Está un poquito modificado. Tiene un carburador 600. Tiene una transmisión de turbo 2. Y los interiores prácticamente está original. Me estabas contando que lo ensamblaste tú completamente. O sea, tú compraste la caja aparte y todo lo armaste tú. Sí, este fue un procedimiento, ¿verdad? Yo compré el motor, se separó afuera, se pintó afuera. Todo fue detallado. O sea, al gusto mío. Y me di cuenta que tiene aire. Tiene aire acondicionado. No se le quita el aire para usarlo. Siempre con el aire expuesto. Y se le da la vuelta a la isla. O sea, nos gozamos el carro. Eso es bien raro, mi gente. Los que saben del mundo automovilístico. Ver un Mazda RX3 con aire es un trabajo difícil lograrlo. Y el hombre lo logró. Me estabas contando que lo llevas corriendo a todos los autoshow que vas a través de la isla. Casi todo, pues, lo que yo pueda, pues, me voy con mi esposa que siempre está conmigo apoyándome. Y nos gozamos el carro prácticamente todos los autoshow que nos invitan. Mi gente, seguimos con fiebre explosiva. Saber lo que es el bullying. Es una conducta agresiva, repetida e intencional. Por parte de uno o unos estudiantes hacia otros. El bullying puede ser físico, verbal o psicológico. Puede ser social o cibernético. ¿Sabías que el 23% de los estudiantes en las escuelas sufren bullying? El 46% de los casos son en jóvenes entre 11 a 14 años. El 67% de los casos son acosados cibernéticamente. Puerto Rico está número 37 en casos de bullying en los Estados Unidos. ¿Dónde quedes callado? Dile no al bullying. Si sufres del bullying, denúncialo. Háblalo con tus padres, con tus maestros. Si eres testigo de bullying, denúncialo. El bullying no es un juego. Alto al bullying. Insultos. Agresiones. Sobrenombres. No queremos más bullying en la escuela. El bullying no es un chiste. Maestro, director, si sabes que uno de los estudiantes sufre bullying, ayúdalo. El bullying es ilegal. Dile no al bullying. Sé inteligente. No lo sigas. Respeta a tus compañeros. Si sufres de bullying, denúncialo. No ignoremos las señales del bullying. La solución comienza cuando los adultos hacemos algo. Dile no al bullying. Dile no al bullying. Dile no al bullying. Dile no al bullying. Llevamos más de 30 años ajustándonos al estilo de vida de la familia puertorriqueña. Renta Center Mayagüez. Gran variedad de productos de las mejores marcas. Muebles, enseres, electrónicos, computadoras y más. Adquiere el tuyo sin necesidad de crédito. Opciones de pago económicas y flexibles. Ah, y la entrega gratis. Renta Center Mayagüez. Visítanos en la carretera número 2, University Plaza, en Mayagüez. 265-5255. Hoy estamos aquí en The Team Shop, en Fiebre Explosiva. A diferencia del video anterior, hoy vamos que trabajamos un Pain Protection Team. Vamos a estar trabajando, en este caso, lo que es un Car Wrapping. Este carro se está en un Infiniti Q60. 2017, se está rapeando en Gloss Flip Psychedelic, de 3M. En este caso, estamos haciendo el estribo del lado del pasajero. Vamos a proseguir haciendo. Ya está la pieza relativamente pegada. Vamos ahora entonces a coger lo que son los filos. Este material se monta seco. Estamos calentando el área. Para darle un poco de flexibilidad al material. Dejamos que repose un poco y entonces lo vamos moldeando a la forma de la pieza. A ver que le enfría. Ya tiene la forma de la pieza. Se hace un Impulse Heat después que la pieza está terminada. Para asegurar que el papel no se quede en la posición que está ahí. Y no vuelva para atrás. En este caso, este carro se está haciendo con las entrepuertas también. O sea, se está haciendo por fuera y por dentro. Hay las opciones también que solamente se hace el carro por fuera. Que esta pieza quizás iría entonces solamente por este borde. No fuera completa hasta adentro. Pero como el carro se está haciendo con las entrepuertas también. O sea, que no se va a ver rojo cuando abra la entrepuerta. Pues hay que hacerle este inner que en realidad queda dentro de la puerta. Queda en... Dentro del... No se ve de afuera. Con la puerta cerrada. Aquí ya tenemos la pieza completa. Ya está ready para instalarla en el vehículo. Vamos a pasar y vamos a asomarla allí para ver cómo se ve ya montada. Aquí estamos ya en el Infiniti. Es un Q60 2017. Vamos... Ya la pieza está ready. Vamos a entonces hacer un chequeo de fitment a ver cómo queda. Este carro, al hacerlas entrepuertas, obviamente hay que desarmar más que si fuera un trabajo solamente por fuera. Así que esto nosotros removimos las puertas. Se hizo el inner de la pieza. O sea, esto está hecho en una sola pieza. Desde el panel. Sigue la entrepuerta completa. Una sola pieza. Esto queda tapado una vez se monten las varetas. O sea, nada de eso se ve. O sea, la puerta está instalada. Tú no vas a ver el rojo del vehículo por ningún lado. En este tipo de trabajo, nosotros nos damos a la tarea de estar bien pendiente a lo que son los detalles. Y tratar de llevar estas piezas que literalmente tú no puedas ver que es un papel. Si tú le miras todos los filos, todas las esquinas, es un trabajo con mucho detalle. Que una vez el carro esté armado, el que lo ve en la calle piensa que es una pintura. Y es un producto que es completamente removible. Completamente removible. Viene en tonalidades mate, viene en tonalidades satinadas y viene en tonalidades gloss. En este caso, una tonalidad gloss brillosa. Hicimos la capota negra, el 3M también. Lleva los focos negros, todos los trims es cromeados. Todos estos trims cromeados se van a hacer negros. Una vez el carro esté terminado, se le pintaron los calipers de verde. El carro es otro. Le cambia la apariencia en su totalidad. Estamos aquí en Fiebre Explosiva, en The Team Shop. Visítanos y busca nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, The Team Shop PR. Y ahí danos like y sigue nuestro trabajo. Esto es The Punta en Blanco Boutique. Gran variedad en ropa casual, trajes formales, accesorios y calzado. De Punta en Blanco Boutique, carretera número 2, kilómetro 124.5 en Aguadilla, 787-221-3791. Cuando necesites asesoría legal, no dudes en comunicarte con el licenciado Pedro G. Camacho Ramírez, abogado notario, ubicado en la calle Carborel número 44 en Cabo Rojo. No importa tu situación, comunícate al 787-851-3535. Licenciado Pedro G. Camacho Ramírez, mi amigo el abogado. Bueno, mi gente, seguimos aquí desde el octavo auto show a fuego, aquí en el pueblo de Añaco, exactamente en el balneario. Me encuentro aquí con mis amigos, amantes de las Corvette, quienes vamos a estar compartiendo con ellos y hablando un poquito. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, mucho gusto. Saludos. ¿Todo bien, muchachos? Saludos. Cuéntame, ¿a qué se dedican ustedes básicamente? Bueno, básicamente tenemos diferentes profesiones, cada cual nos unimos como grupo para reunirnos los jueves en la ciudad de Mayagüez, donde compartimos en familia. ¿En West Corvette Rider? West Corvette Rider de Mayagüez, fundado en el 2013. O sea, un grupo de amigos que les gustan las Corvettes, se reúnen, comparten. Eso es así. Y hoy estamos aquí disfrutando desde el octavo auto show a fuego. Disfrutando aquí en familia. ¿Qué bebecitos trajeron para acá? Bueno, aquí se trajeron diferentes vehículos desde la Grand Sport 2011, tenemos dos Z06, tenemos también la caja, la C5, modelo C5. Tenemos también convertible de 2006, C6, tenemos varios vehículos. Tenemos de todo, en el pasado compartimos, estuvimos compartiendo con varios de los muchachos y presentamos en el auto explosivo, si no más recuerdo, tres estilos, tres autos de los de ustedes. Estuvimos las chicas también de las Corvettes. Correcto. Estuvieron compartiendo con nosotros y hoy nos los encontramos aquí en el octavo auto show. ¿Qué le ha parecido este auto show hoy? Fíjate, ha habido bastante concurrencia, un tremendo evento y soltamos a todos los amantes de los autos, desde los Corvettes, los autos clásicos, antiguos, a que se den cita todos los años y respalden este tipo de eventos. West Corvette Rider, ¿se reúne qué día? Nos reunimos todos los jueves en la ciudad de Mayagüez, los predios del viaducto en Mayagüez, además también nos reunimos en la plaza Colón de Mayagüez. Si hay alguien que quiera pertenecer a este grupo, me imagino que lo primero es que tiene que tener una Corvette. Es indispensable, tener un Corvette. O sea, si va con un Toyota no puede ir. No, no puede ir. Lamentablemente puede ser amigo, pero no puede ir. Pero no puede ir incluido. Tiene que tener una Corvette, ¿se puede comunicar con usted algún número de teléfono? El 787-646-2664 Y el 464-0005 Ahí está mi gente, anote bien ese número. Si usted tiene una Corvette, mire, esta es la gente que usted tiene que pertenecer. Para que esté explosivo. Claro que sí. Agradecido con ustedes, de verdad que sí. Y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Seguimos en Fiebre Explosiva. Bueno mis amigos, nos encontramos desde Añasco. En el octavo Auto Show a Fuego, aquí en el balneario. Y hoy estoy acompañado aquí en Fiebre Explosiva de una persona muy especial para mí. Que lo conozco desde hace varios años. Que hemos compartido en diferentes auto shows en toda el área. Mi amigo Edgar Pacheco de Yauco. ¿Cómo te has visto? Saludos Edgar. Vamos a... Conocido como Egi Dóctel. O sea, no crean. El hombre es amante a los dos. Egi, háblanos. ¿Por qué ese fervor, ese amor hacia este tipo de cajos? Fíjate, mira. Desde que yo empecé en esto, siempre he sido Mopal. Algo que me inquietaba era que estos cajos no hay muchos de ellos. No es un tos tenemos. Tú fías por ahí, no es por menospreciarlo, pero los Poli Chevrola están por montones. Y los drips son más difíciles. Y cuando son viejos, más caros todavía. Porque ahora sí, ahora hay una cepa nueva de dos Challenger que está por montones. Se ha vendido por montones. Pero así como este, un Dóctel del 70, 340, original, completo, mantenido hasta el momento. Pues eso es bien difícil de conseguirlo. Estamos hablando de esta pieza que tenemos aquí. Este Dóctel, estamos viendo que tiene el papel de compra. Eso se llama Windows Sticker. Ese, si te fijaste, ese cajo costó en aquellos tiempos 3.624. Pues ahora vale unos cuantos chavitos más, ¿verdad? Este auto, cuando tú lo compraste, estaba en unas condiciones... Estaba en relleno, pero estaba completo. Este cajo no se le ha cambiado nada de lata, toda su lata original. Inclusive todos los vivos que tú le ves al cajo, en el bonete o por los lados, son los originales. Con eso no se pregó. La persona que lo tenía, yo estuve 15 años detrás de ese cajo, detrás de esa persona. Lo mantenía bastante cuidado, aunque casi no lo usaba. Ok, Egi, háblanos. Este automóvil, ¿hace cuánto lo tiene? Pues mira, hace ya... Hace 20 que está pintado y hace como 23 años que lo tengo. Ok, además de este automóvil, ¿qué otros Dodge tienes en tu hogar? Porque sé que tienes otros. Sí, tengo un Primo Hot Honor, que lo tengo desde nuevo. Motor 360. Además de eso, también tengo una Dakota EGT, que es la Dakota, que se la pedía fábrica. Es con motor también 360. Tengo también una Durango EGT, también, con motor 360. Y lo último que compré el Funchal y el nuevo, Shaker, amarillo. Que tiene bastante variedad en estos automóviles, pero este es el mimado tuyo. Este es el mimado mío porque es el más viejo, es el 70. 70. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te tardaste en restaurarlo? Fíjate, yo estuve bregando con este cajo como dos años, le dimos bien duro. Quiere decir que lleva bastante tiempo con él, así como está, el mimido. EGT, te queremos agradecer la participación en Fiebre Explosiva de aquí, desde el octavo Auto Show a Fuego en Reñasco. Siempre para la orden. Gracias por dejarnos ver este clásico que tiene aquí, porque esto es un clásico. Eso es así. Vimos la tablilla que está registrada como clásico. 50 años cumplido. EGT, vamos a continuar aquí desde el octavo Auto Show a Fuego en el Balneario Público de Añasco para Fiebre Explosiva. Continuamos. Bienvenidos a The Team Shop. Si estás buscando tintes, rotulación, car wrappings, stickers, stickers en gel, detailing y otra gran variedad de servicios que tenemos, visítanos o contáctanos a los teléfonos 787-449-1726 o al 826-3600. Busca también nuestras páginas sociales en Facebook y en Instagram por The Team Shop PR. J.Celular, ubicado en la Plaza Mercado número 35 en San Gemán, 929-5754, abierto de lunes a sábado de 9 y 30 de la mañana a 4 y 30. Reparación de celulares, tableta y computadora. También hacemos recarga de tu celular. Para que tu fiesta de Navidad sea todo un éxito, no puede faltar SON LIBRE. Tuya, 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 tuya de verdad, la que traes SON LIBRE en la Navidad. 787-458-6093. Prolux Cosmetics, una línea de cosméticos que ofrece lo mejor en innovación y calidad cosmética, con un alto estándar de calidad para la mujer vanguardista. Gran variedad de cosméticos, polvos, delineadores, bases, labiales, sombras y más. Conéctate con el trío Perfecto Prolux. Base Concealer Compacto Prolux Cosmetics. Distribuidor exclusivo, el pasillo en la calle Don Chimari número 6-1 en Boca. 787-877-0930. Buscas cómo maximizar las ganancias de tu negocio. Necesitas servicio de contabilidad rápido y confiable. Necesitas información financiera para tomar decisiones bien informadas. Tu alternativa se llama Ecotax. Consulta con nosotros y encontrarás lo que necesitas. Ecotax, somos tu nueva alternativa. Contabilidad, nóminas, planillas, corporaciones, estados financieros, IBU y más. 787-658-6168. Calle Lighthouse, número 145. Va a ser Reimi, Aguadilla. ¿Quieres lucir regia en tu quinceañero? ¿Quieres deslumbrar a todos en tu boda? ¿O te quieres votar en tu promoactividad? She's Lola es tu primera opción. Además accesorios, ropa casual y puedes ordenar de nuestro catálogo. She's Lola es tu primera opción. Calle Colón, número 300, en Aguada. 868-6136. 868-6136. Estamos en Slim Down Your Body. Bueno, chicas, básicamente este es uno de los procesos cuando usted pasa por esta cepidora en su tratamiento corporal. Y recuerden, estamos localizados en el Shopping Center que se encuentra en Vallehermoso Arriba, en la calle Tilo, al final. Eso es cerca del Mayagüez Mall. Y para citas, el número de teléfono es facilito. 787-642-4844. 787-642-4844. No pases trabajo lavando tu auto. Déjaselo en manos de Bebo Stop Line Detailing. Lavado de auto. Lavado a shampoo. Pulido de autos, focos, plasticina. Lavado de motor. Descontaminación de los ductos de aire a vapor. Bebo Stop Line Detailing. Contamos con los mejores productos. Máquina de pulido. Champú industrial y más. Búscanos en las redes sociales o llama al 939-245-7453. Bueno, mi gente, nos encontramos en el octavo auto show a fuego aquí en el bañario Añasco. Como puede ver, la música está esto encendido. Y nos encontramos con mi pana Pedro, pana el cliente. Y su jaice es de los jeeps. Jeeps militar, cuéntame un poco de ese jeep. Pues ese jeep yo lo conseguí hace como cinco años en una finca. Lo tenían de usarlo en la finca. Estaba un poquito deteriorado. Pero todavía estaba duro para restaurarlo. Y mi gente, curiosamente hablando con Pedro, este jeep era de mi abuelo. Y la historia salió ahora. Pero como pueden ver, el hombre lo tiene intocable. Y me dicen que era un jeep de los que estaban en Aguadilla en la base Rainey. Eso, según tengo entendido, fueron los que se subastaron en el área oeste de la base Rainey. Y quedaron regados en el área oeste. Bueno, mi gente, seguimos con fiebre explosiva. Cuando busques un buen corte de cabello, ya sea para él o para ella, no dudes en visitar Hair Designs Puerto Rico Barbershop en Mayagüez. Recorte, tintes, cejas, cambio de imagen. Hair Designs Puerto Rico Barbershop, sector Badi, Mayagüez. Haz tu cita hoy con Chequina al 787-316-4191 o con Manolo al 787-307-7742. Explora lo último en ropa interior de mujer en Coralie Sensations en Aguada. Una empresa dedicada a la venta de arreglos florales fácil de cargar, trajes de baños, lencería y variedad de accesorios. Atrévete a demostrar lo que sientes en Coralie Sensations. Calle Marina, número 172 en Aguada, 787-868-5085 o el 787-608-3722. Javi Auto Tints and Sound Performance, 787-673-4377. Instalación de tintes industriales, instalación de equipos de música, alarmas, luces LED, trabajos custom. Visítanos en Sábado Grande o comunícate al 787-673-4377. 787-673-4377. Javi Auto Tints and Sound Performance. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. La hemos pasado de show aquí. Junto a todos esos amantes de los autos, la aceleración. Disfrutamos de todos los autos ahí hechas. Definitivamente. Modernos, customizados, de todo. Aquí hay belleza. Sabemos que hay para todos los gustos y que todos los que se dieron cita aquí disfrutaron de este maravilloso evento. Habían jeep, habían cajitos antiguos, habían heysing, habían modernos. ¿Cuál fue el más que te gustó a ti? Yo sé que te gustó uno. A mí, el camaro, definitivamente. Así que pronto vamos a saber un poquito más de ese camaro. Así que, mi gente, se recuerden que tienen una cita con Explosión TV todos los fines de semana y que arrancó sus navidades explosivas. Así que, Yecho, vamos a verlo hasta la semana que viene. Claro que sí. No olviden seguirnos por las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y por nuestro canal de YouTube para que vean sus videos favoritos y los compartan con sus amistades. Eso es así. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de... Fiebre Explosiva.